Vuelve a despertar la lluvia en mi, derramando toda su raíz sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer Estás aquí, mientras tanto busco las palabras que me curan esta herida Que me alejen más de ti, y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno Que no puedo resistir la noche sin ti La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared, y sin querer Como detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir Como asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí Y se apaga la luz Y me siento solo con mi voz, no descubro como sucedió perder tu amor Todo lo que nunca más veré, como se me anuda el corazón, como volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer Si quedaran rastros a seguir una huella tenue de ese abril, perdiéndose en la sombra del ayer Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió perder tu amor, no descubro como sucedió perder tu amor Todo lo que nunca más veré, como se me anuda el corazón, como volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer Perdiéndose en la sombra del ayer 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 Perdiéndose en la sombra del ayer